¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el número 5, el proyector Top Vision TYY0013 El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que ni siquiera supera los 100 euros o dólares americanos Te permite conectar tus dispositivos Android y iOS mediante USB Eliminando por completo el tradicional adaptador Lightning a HDMI Esto te permite ahorrar el dinero gastado en adaptadores y resuelve el problema de conexión inestable por Wi-Fi Ofrece una experiencia de pantalla grande gracias a su tamaño máximo de proyección de 240 pulgadas Y tiene una salida de luz de color de 6000 lúmenes Admite una resolución máxima Full HD de 1080 píxeles brindando colores más vivos y notables Su rango de distancia de proyección va desde 1 hasta los 6 metros Y entre más de 3200 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon Continuamos con el número 4 de hoy El proyector Vanvo L4200 Subimos considerablemente el precio en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 140 euros o dólares americanos Se trata de un proyector de video con iluminación LED mejorada Que brinda un 80% más de brillo que las versiones anteriores de este modelo Y ofrece compatibilidad con resolución Full HD de 1080 píxeles Cuenta con un tamaño compacto además de un ligero peso de solo 1.25 kilogramos Que lo convierte en un equipo portátil perfecto para llevarlo contigo Al mismo tiempo dispone de un nivel de brillo de 5500 lúmenes y una resolución nativa de 720 píxeles La vida útil de la lámpara LED puede alcanzar unas 50.000 horas Lo que te brinda una experiencia de uso sin preocupaciones Y entre más de 1700 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el proyector Wimuse K2 Con un precio que mejora por mucho al del número 4 Este equipo se nos ofrece por menos de 100 euros o dólares americanos Y pone a tu disposición una lámpara LED con una prolongada vida útil de hasta 90.000 horas Viene equipado con una resolución nativa de 1280 x 720 píxeles Siendo compatible con resolución Full HD de 1080 píxeles Ofrece un nivel de brillo de hasta 6000 lúmenes Que se combina con una relación de contraste de 8000 a 1 Y una gama de colores ultra ancha Lo que garantiza una reproducción clara y realista de los detalles Su compacto diseño cuenta con un peso de apenas 1.02 kg Que lo convierte en un equipo ideal para transportarlo Y al mismo tiempo incorpora conectividad por Wi-Fi Entre más de 600 valoraciones Ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2 El proyector TopTro DR81 Nuevamente subimos el precio en euros o dólares americanos Pon a tu disposición una resolución nativa Full HD de 1980 x 1080 píxeles Y al mismo tiempo cuenta con un soporte para resolución Ultra HD en 4K Por lo que muestra imágenes mucho más claras Y con un mejor nivel de detalle Con el diseño de lente de 6 capas Y la tecnología LED avanzada Este proyector de video puede alcanzar un nivel de brillo de 7500 lúmenes Y tiene un alto contraste dinámico de 10000 a 1 Por lo que es 3 veces más brillante Y nítido que los proyectores nativos de 720 píxeles Cuenta con el chip Bluetooth 5.0 incorporado Y entre más de 800 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas Una calificación brutal en Amazon Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón Proyector Javer Y30 Con un precio un poco más elevado que el modelo anterior Sin llegar a superar los 210 euros o dólares americanos Este equipo llega a ubicarse como el más costoso de nuestra comparativa Este proyector adopta tecnología de recubrimiento óptico Y usa lentes de vidrio con excelente transmisión de luz Y una baja dispersión Brindando claridad duradera Pone a tu disposición una resolución nativa Full HD de 1920 x 1080 píxeles Y es compatible con resolución Ultra HD 4K Al mismo tiempo cuenta con una resolución Una relación de contraste de 10.000 a 1 Que te permite disfrutar de imágenes en color más ricas y realistas Por otra parte adopta la tecnología de corrección trapezoidal electrónica 4D Y entre más de 870 valoraciones Acumula 4.8 de 5 estrellas Una calificación casi perfecta Por lo que lo elegimos como el mejor proyector de la lista de hoy Jefe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo